¡Suscríbete al canal! Mira, justamente quisimos hacer esto no en un concierto, sino en un festival, y espero que los invitamos a varias bandas, de las más reconocidas de Tegucigalpa, que es los Pesluna, los Bohemios, Marcos, justamente, que trabaja con nosotros en la mañana, y traemos desde Colombia a los Aterciopelados, y desde Argentina a Vilma Palma, que es una banda que a todos los hombres les gusta. Ok, son 10 años de la hora del té, cosa que se dice fácil, pero que evidentemente no lo es. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, qué hicieron para celebrar el primer añito de la hora del té? ¿Pedimos pizza? Ah, sí. Es que las primeras celebraciones fueron así, bien sencillas, pues así... ¿Cuál fue la primera celebración, entonces, que ustedes recuerdan que votaron la casa? La primera celebración que hicimos nosotros, porque usualmente las celebraciones no las hacían los oyentes, ellos hacían reuniones, y esto y lo otro, entonces en algún momento nosotros dijimos, vamos a hacerles un evento a ellos, y fue así como hicimos el año pasado, que se organizó un festival, pero antes era la celebración que ellos nos hacían, nos llevaban a un lugar, esto y lo otro, o sea, era muy entre nosotros, pues, y el año pasado nos acompañó Malacate's Travel Shop, y ahorita que pues estamos tirando la casa por la ventana, trayendo dos artistas internacionales, y dos artistas que son referentes en Honduras. Perfecto, ok, entonces están repitiendo este año en este tipo de festival, ¿cuántas personas estamos esperando más o menos para el evento? 100 millones, esperamos que, bueno, viene gente de San Pedro Sula, viene gente, aquí hay familia que nos encontramos, que viene desde Orlando, hay gente que son escuchas que están fuera del país, hay gente que se ha venido hasta desde Orlando para estar acá, que ellos están cayendo justamente, caían ayer viernes, acá en Tegucigalpa, entonces viene gente de todos lados, que son todos los escuchas que hemos recopilado durante los 10 años de esta noche. Perfecto, chicos, 10 años de la hora del té, ahora aprovechando que los tengo aquí cerquita, y que específicamente no está Nono, yo no sé si ustedes me puedan decir, no, y fíjate que tampoco está en el estudio, porque Nono anda metido allá en los preparativos de todo el festival, exacto, entonces yo quiero aprovechar a ver si le saco a ustedes algo, algún secreto oscuro de Nono aquí en el estudio, o algo de lo que nos podamos reír. Yo voy a decir algo que más bien es en bien de Nono, aunque usted no lo crea, pero Nono siempre desayuna bien sanamente. ¿Qué mentira? Sí. Él, de 9 de la mañana para allá, que es arruina, pero a las 7 que él viene, desayuna bien sano, trae frutita, trae su menterita, ya a las 9 para allá es que ya empieza a echarse unas vainas que ya no va de solos, debería ser de noche, pero así que entre 7 y 9 él trata de comportarse. Aquí estoy sacando oscuros secretos, ¿y tú qué me puedes contar? Yo tengo unos secretos de Marco, pero son bien oscuros, es una cosa, mucha gente lo sabe, pero hay una cosa que es bien oscura y hasta... No, no es correcto. No es el horario. Entiendo, entiendo. Ahora, ¿quién es el que dice más tonteras al aire o quién es el que ha dicho la peor tontera así en el aire en los 10 años de la hora del té? Yo diría que Carlos. Yo diría que... Antes era otro locutor, pero se nos fue. Murió. No, yo quería que Fernández... No, yo no. No, no, no. No vas a decir que no, no, entonces. Yo soy el que, como el que siempre acusan, pero no soy yo. Si de repente soy el menos defendido, es la cuestión. Y la Mara me acusa, pero no soy yo. No. Ok, entiendo. ¿No es correcto? Muy bien. Siempre hay uno que todos acusan. ¿Algún momento...? Me entendés, pero no me crees. Exacto, pero tú no digas nada. ¿Algún momento épico para el recuerdo, para la historia, donde se hayan reído hasta más no poder o donde hayan llorado, donde hayan saltado todas esas emociones en nuestros 10 años de la hora del té? El aguacatazo, una explosión de aguacate que hubo acá en cabina. Hay un bojalapeño gigante, salis cubano, suprema con queso, tacos y todo esto. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Cómo pasó todo esto? ¿Cómo pasó todo esto? A mí me echaron un cuento de que hubo un día que uno se cayó y solo sonó el golpe. Ah, fuiste tú. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Me reíste, Sedelia? Estoy llorando, Sedelia. La vez que chocamos con el camión de basura, que no fue aquí, pero chocamos con el camión de basura, montón de cosas. Son varias, varias de las que yo me puedo acordar. Yo soy el que tengo memoria así, tengo lagunas mentales. Como que el que más le pasan cosas, ¿no? El más acontecido. Claro, menos despertivo. Muchachos, se vienen los 10 años de la hora del té. Quiero felicitarlos a ambos y bueno, a Nuno que lo veo en un ratico. Y pues nada, quiero preguntarles entonces los detalles del evento, a qué hora empieza, a qué hora termina, el costo de las entradas y que inviten a la gente a que se llegue a los 10 años de la hora del té. Nos vemos hoy a las 4 de la tarde en el estacionamiento del Hotel Clarion. Hay dos localidades, recuerden ustedes, mil lempiras y mil quinientos lempiras. Hay un descuento por el que ustedes pueden preguntar ahí en el punto de venta para que lo apliquen. Además de eso, van a disfrutar de Los Bohemios, de Pez Luna, de Aterciopelados, de Vilma Palma, en un festival con todos los micis disfrutando con la hora del té. Además de eso, hay estacionamiento habilitado enfrente del hotel, así que habilitado por la gente de movilidad urbana, así que van a tener a dónde estacionar para que la gente aproveche. Perfecto, ya lo saben, ustedes van a estar allí, ellos van a estar allí, yo voy a estar allí y usted también tiene que estar allí. Así que nos vemos en un momentico en el aniversario de la hora del té. Allí lo vieron ustedes entonces, parte del vive, que se vive en la cabina de Los Chicos de la hora del té. Y precisamente desde el Hotel Clarion, en donde se va a llevar a cabo este festival, este aniversario que conmemora los 10 años de la hora del té, ya está listo Nono, para contarnos a ver cómo van los preparativos para este gran eventazo. Vamos a ver si lo tenemos entonces allí. Ajá, Nono. Vamos a ver si me escucha. Nono, el bohemio, bueno ya el montaje sí que estaba desde ayer ya listo, hoy las bandas iban a hacer prueba de sonido, Nono debe andar también con los bohemios en ese trámite. Pero sí queremos ver si ya está listo para hablar con Vilma Palma, por lo que veo no. Pero yo les recomiendo a ustedes que no se muevan de donde están, porque aparte de que vamos a seguir con mucha buena música de los 90, vamos a ver la entrevista que tuvimos con los Atercio Pelados, vamos a ver una entrevista en vivo y directo que les va a hacer Nono a Vilma Palma, que vienen directamente desde Argentina. Vamos a estar interactuando con ustedes en las redes sociales, y Nono también les tiene una sorpresita a todos los que quieran ir a este gran evento y todavía no tengan su boleto. Así que yo que ustedes me quedo conectados a la pantalla de Showtime para que vivan conmigo o revivan la época de los 90. Me dicen por acá que al parecer ya Nono está listo. Y yo no me muevo de acá, yo sé que ustedes tampoco se mueven de allá, porque queremos ver qué está haciendo Nono ahorita desde el Clarion, ¿ok? Ahí está entonces el enlace, vamos a ver si ahorita está listo Nono, bonito, el bohemio. ¡Buenas, buenas, buenas! Para que nos cuente los detalles entonces de cómo va la cosa por allá. Estamos desde aquí, con registraciones del hotel Clarion, donde ya está a punto de comenzar a abrir los portones para que la gente se vea. Y recuerden que hoy, bueno, antes de nada, qué mal quedado. Hola, soy Nono, saludos a todos los que están viendo Showtime este sábado. Perdónenme que me agarraron con el hype, pero estoy muy emocionado porque estoy viendo acá justo la prueba de sonido que está realizando la gente de Pez Luna. Pez Luna que es un grupo de los mejores grupos, a mi parecer, de los mejores grupos que ha parido esta patria, liderado ahí por los señores Aguirre y por toda esta people que está haciendo música maravillosa. Están a punto de comenzar la prueba de sonido. Vemos a un descansado Sergio Aguirre, muy relajado. Se nota que durmió bastante, ¿verdad? Y está aquí listo hoy para dar todo, todo decir, este desayuno. Bueno, el Chino Neri, qué grande, el Chino Neri, qué grandísimo. Marianito, Marianito en las percusiones. Un espectáculo. ¿Están listos ya para hacer las pruebas de sonido? Más adelante comenzamos también. Los Bohemianos van a hacer las respectivas pruebas de sonido. Y vamos a estar con ustedes aquí, llevándoles en vivo el ambiente. Va a estar también la prueba de sonido de los atarciopelados. Eso va a ser en la 1 de la tarde, usted lo va a poder ver. Y lo que, lo más importante, lo que usted quiere saber. ¿Tenemos boletos? ¡Sí! Tenemos un pase doble para una afortunada persona. Más adelante en el programa les vamos a decir qué es lo que vamos a estar regalando y cómo. Pero atención, que va a ser acá, ¿ok? Tiene que ser acá, en vivo, in situ, in situ. Les recuerdo que hoy estoy en vivo desde el Hotel Clarión. Porque hoy se presentan o se celebran los 10 años de aniversario del programa de radio La Hora del Té. Un abrazo y un fuerte agradecimiento también y mucho cariño para Carlos y para Fer. Por ahí anda Fernando, ya lo vamos a ver. Que crearon esta idea y que ahora, ya por 10 años, nos ha incluido varios de sus amigos y estamos aquí celebrándolo. Va a estar Vilma Palma y Eva Piros. Va a estar también los atarciopelados. Va a estar Pez Luna y vamos a estar sus servidores. Los Bohemianos y, por supuesto, las cámaras de Showtime y todo el feeling de la gente que venga a celebrar los 10 años. De la Hora del Té. Regresemos al estudio. Soy bueno y esto es el estudio de Clarión.